En esta ocasión traemos lo que sería el libro del 20 aniversario de Fullmetal Alchemist. Esto ya había escuchado hace tiempo que salió en Japón y me encanta que lo haya traído Panini. Realmente, si eres fan de Fullmetal Alchemist, esta no te la puedes perder porque la verdad es que está increíble esta edición. Bueno, empezando porque tiene un hot stamping al principio de la portada, aunque no solo en esa parte. En los círculos de transmutación que vienen en la parte de adentro y no solo en esa parte. También contamos con hot stamping, mejor lo saco de esta manera. Contamos con hot stamping directamente en lo que serían las solapas en la cubierta. Acá no quiero dañar el manga. Bueno, no es un manga en sí, es un libro de aniversario. Como pueden observar. Vienen así. Es precioso este hot stamping. Le queda muy muy bien con lo que es el círculo. No me acuerdo muy bien cómo se llamaba este círculo. La verdad es que antes me lo sabía de plan a la perfección, pero ahorita sinceramente no me acuerdo. Pero es increíble que nos haya traído esta panini. Sí, complementa muy bien y con esto esperamos que obviamente saquen esta edición Canseman de lo que sería Free Metal Alchemist. Es que la verdad espero con muchas ansias tenerlo. Ya sacaron, ya no hicieron lo de Van Jelen, entonces creo que sería muy bueno esto. Y también 20 Sentry Boy son los que más espero. Pero bueno, vamos con el contenido. Bueno, como siempre, en nuestras decisiones viene lo que sería este separador. En esta ocasión viene la hoja color y lo que sería la portada del tomo. Vamos a ponerle este aquí mientras observamos. Y también está acá. Y pues bueno, tenemos al principio hojas a color. Con mucho cuidado. Esto es... Esto lo dejé al principio y me encanta. Este es el contenido, el índice. La verdad es que tiene mucho contenido. Se ha dividido en cuatro partes. Y pues bueno, esto del alquimista de los libros básicamente son lo que se le llama Gaiden de Full Metal. Esto lo pudimos ver a través del anime en lo que son las sovas en la gran mayoría. Y a mí me encantan esas historias. La verdad es que a pesar de que no... Pues bueno, se podría decir que se pueden saltar de la historia. Complementan mucho lo que son los personajes. Y bueno, aquí está la parte de lo que es la historia de Full Metal Alchemist. Desde 1973 hasta el año 2010, 2021, 2010. Estas son, por ejemplo, algunas ilustraciones a color que han venido. Y también estos pequeños de las portadas. Mira, por ejemplo, esta fue la película. Esto me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Esto, por ejemplo, es una comparativa de lo que es la ilustración. Esta, no me acuerdo en qué volumen iba. Pero esta es como que ya la última versión, ¿no? 2000, 2001, 2000, 2021. Que fue cuando salió aquí, cuando salió en Japón. Libro para fans. Novelas de alquimio, o sea, novelas de Full Metal Alchemist. Aquí más que nada es Recuerdos de Hiromarokawa. Y aquí lo que nos viene, aquí, por ejemplo. Aquí ya tenemos la historia del alquimista. Llegó a esa historia, me encanta, me fascina. Es muy buena. Claro, no creo que hayan tantos spoilers, pero es brutal. Aquí la historia de Izumi. Ay, no, la historia de Izumi también es muy buena. La mata a osos. Y noche larga esto. Es esta, es brutal. Es la escuela, la primera noche de Alfons, siendo, bueno, estando en este cuerpo. Algunos John Comas, o cuatro comas, como quieran llamarle. Algunas historias más graciosas. Ah, cuando se conoció, no se conoció Izumi con su esposo. La puerta de la verdad. Este es dependiendo cómo lo veas. Entonces, por eso, por eso son esas cosas. Bueno, aquí, pequeñas viñetas, ilustraciones. Tengo que ser muy cuidadosa. Esta también es muy resgarradora. Esta sí me lo recuerdo, es la del alquimista de hielo. Esto lo hicieron de una manera distinta en el anime, pero, bueno, queda muy bien. Algunas, este, felicitaciones de alguno de los, tanto que, directores, este, sellos, que participaron en Full Metal Alchemist. Esto es de los videojuegos. Como saben, tuvieron muchos videojuegos y mucho valor en los videojuegos. Diseños creados exactamente por Hiru Murakawa. Y aquí están puestos algunas otras viñetas. Será que lo complementan. Y, pues, básicamente, esto complementa más esas historias. Sinceramente, yo nunca jugué a los juegos. Sí vi reseñas. Sí las vi. Mira, este, pues, casi es un Roy Mustang, pero de otra manera no. Pero, bueno. Esto, pero, Dios. Esta también es otra historia corta. Bueno, otro, otro gaiden. Y, sinceramente, por contenidos. Bueno, lo de Tucker. Ay, no, eso es desgarrador. Y, pues, bueno. Sinceramente. No sé cómo explicarlo. Pero muchos han tenido la duda de realmente qué es. O sea, bueno, sí que es, ¿no? Porque muchos pensaban que era un fanbook. Muchos pensaban que es un character book. Este es más que nada un especial por el aniversario con mucho contenido que podría irse, por decir, que quedaban las revistas o eso. Por lo cual, pues, sí, es de colección. Está muy, muy bien hecho. Panini hizo un muy buen trabajo con esta edición. Y, sinceramente, yo estoy con la emoción. Y, sinceramente, yo estoy con la emoción. Esto ya, obviamente, ya no estoy mediendo de pre-venta. Pero, en teoría, llega la siguiente semana. Entonces, no es mucha la diferencia de comprar una pre-venta a venda normal. No es una semana. Pero, pues, bueno. Yo ya no podía esperar. Y, pues, la verdad, vale la pena por el precio que es. Vale mucho la pena. Mucho contenido. Y sí tenían miedo de que solamente esquía o datos. O sea, sí, sí tiene datos. Tiene muchas ilustraciones. Pero, sobre todo, tiene contenido de Fullmetal. A pesar de que no sea contenido directamente que influya en la historia. O sea, sí, sí se contó parte de esto, algunas cosas. Pero no influían en el rumbo de la historia hasta ese momento. Y tenerlo como aquí es un buen complemento. Así que yo realmente se lo recomiendo. Sí, son fan, la verdad. Y aunque no lo sea, sinceramente, este tipo de cosas. No creo que para mí lo pueda ser contado a las series. Y este sí es algo que de verdad me encanta. Y, pues, yo les diría que, pues, si se dan la oportunidad, cómprenlo. Porque qué bueno que está manejando para mí ese tipo de contenidos. Más allá de solamente los mangas. Claro, una... Bueno, todos quisiéramos de la serie que más nos gusta, ¿no? Pero por lo menos este es, digamos, lo mejor que hemos tenido. Y, bueno, eso es todo lo que yo quería opinar. La verdad, la edición me encanta. El hot stamping está muy hermoso. Y, bueno, el separador no puede faltar. Y, pues, bueno, si me ha gustado algún otro artículo, pues, aunque sea un póster. Pero, bueno, el contenido es perfecto. Entonces, pues, bueno. Espero que les haya gustado el video. Y, pues, muchas gracias. Espero que puedan seguirme, darle like. Poco a poco voy creciendo. Entonces, espero que este video también ayude a crecer un poco. Y, pues, muchas gracias por verla.